No era fácil escribir historias. Al volverse palabras, los proyectos se marchitaban en el papel y las ideas e imágenes desfallecían. ¿Cómo reanimarlos? Por fortuna, allí estaban los maestros para aprender de ellos y seguir su ejemplo. Flaubert me enseñó que el talento es una disciplina tenaz y una larga paciencia. Falkner, que es la forma, la escritura y la estructura lo que engrandece o empequeñece los temas. Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoy, Conrad, Thomas Mann, que el número y la ambición son tan importantes en una novela como la destreza estilística y la estrategia narrativa. Sartre, que las palabras son actos y que una novela, una obra de teatro, un ensayo comprometidos con la actualidad y las mejores opciones pueden cambiar el curso de la historia. Camus y Orwell, que una literatura desprovista de moral es inhumana. Y Malraux, que el heroísmo y la épica cabían en la actualidad tanto como en el tiempo de los argonautas, la odisea y la ilíada. Si convocara en este discurso a todos los escritores a los que debo algo o mucho, sus sombras nos sumirían en la oscuridad. Son innumerables. Además, además de revelarme los secretos del oficio de contar, me hicieron explorar los abismos de lo humano, admirar sus hazañas y horrorizarme con sus desvaríos. Fueron los amigos más serviciales, los animadores de mi vocación, en cuyos libros descubrí que aún en las peores circunstancias hay esperanza y que vale la pena vivir, aunque fuera solo porque sin la vida no podríamos leer ni fantasear historias.